Hola, soy Mayra Rojas, actriz, pero también me llama la atención el fútbol. No te pierdas Diálogo Sin Balón. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el fútbol en tu infancia? Por ejemplo, ¿qué tanto había fútbol ahí alrededor con tus hermanos, familiares, tu papá, etcétera? Mira, somos una familia específicamente de mucha mujer. Y mi hermano y mi papá, mi hermano es el segundo después de mí, son realmente apasionados. Sobre todo mi hermano con el fútbol universitario. Entonces, bueno, había ocasiones en que la casa tenía, no como ahora que hay, le puedes cambiar y poner tres canales en una misma televisión. Ahí había tres televisiones prendidas para ver un partido y luego estaba el fútbol americano y la final del zóquer. Entonces, siempre he oído hablar de fútbol en mi casa. No soy, tengo que decirlo, no soy una aficionada ferviente, pero sé lo que es el fútbol. Tuve buenos cuates jugadores de fútbol, entonces ha habido acercamiento con el fútbol. Esa vez que estaba en las televisiones y viendo los partidos era algo que a ti no te interesaba gran cosa. O sea, veías que tu hermano, tu papá estaban muy atentos al juego, pero a ti no te interesaba gran cosa. Eso que pasaba en la televisión. Lo que pasa es que somos una familia medio muégano, entonces el hecho de que hubiera un domingo de fútbol implicaba que todos nos involucráramos y cuando todos los fines de semana o entre semana había un partido, y te estoy hablando de hace 30 años, entonces realmente era todo un rollo social, porque entonces había que preparar comida especial para que todos estuviéramos sentados viendo el fútbol. Llega un momento en que te empapas, así como me vi en las finales del fútbol americano y sé lo que es el fútbol americano, cuando el Toro Valenzuela era el Toro Valenzuela, aprendí lo que era el béisbol. También supe lo que era Caviño y Hugo Sánchez y toda esta generación de futbolistas que eran los que estaban de moda en ese momento. Y además, bueno, yo me acuerdo muy bien a los seis años cuando Brasil ganó el Mundial, mi abuela me sacó a Insurgentes a ver aquella fiesta, porque Brasil había ganado un Mundial. Y ese fue el primer acercamiento realmente, pero siempre se ha oído hablar de un balón en mi casa. Ahí surge el cariño supuesto de los mexicanos por Brasil, ¿verdad? Cuando eliminan al equipo mexicano, entonces las preferencias se van con Brasil. Todavía en Guadalajara, que fue su sede original, bueno, todavía recuerdan ahí los partidos en el Estadio Jalisco y después esa final a la que tú te refieres en el Estadio Azteca, cuando le ganan a Italia. Así es. Y entonces tú dirías que el fútbol en particular, aunque había otros deportes ahí atravesados, pero el fútbol en particular servía como factor de unión para la familia. O sea, no era algo que desintegrara, porque a veces hay mujeres también que se quejan de eso, ¿verdad? Mi marido, mi novio está viendo el fútbol y yo no existo mientras está el partido. Durante esos 90 minutos y a veces durante todas unas semanas el partido es muy importante. En tu caso, por lo menos en tu infancia, tú recuerdas el fútbol como algo que integraba a toda la familia. Sí, lo que pasa es que, bueno, no somos una familia muy grande y obviamente no se juntaba la abuela y las tías a ver el partido. Era básicamente los papás con los hijos, disfrutando y de ver la pasión de mi papá y de mi hermano, y era contagiosa. Entonces, bueno, mi familia es totalmente puma. Nosotros somos universitarios. Mi hermano terminó carrera. Yo pisé la universidad, mi hermana también. Y mi papá es puma de corazón, ¿no? Mi papá es de Hidalgo y bueno, cuando resurgió el Pachuca, no te quiero contar, los pumas se fueron al diablo. Pero realmente la pasión con la que mi papá y mi hermano disfrutan del fútbol se generalizó con mi mamá y mi hermana y yo. Entonces, cuando jugaba en los pumas, realmente yo me pongo la camiseta y vamos a CEU. Y bueno, ha sido muy interesante porque es muy divertido ver la pasión del fútbol que no se da en todos los deportes. Sí, no se da. Y entonces dirías que hay cierta preferencia por pumas, ¿no? No estás tan interesada porque ya lo dijiste, pero sí sigues sintiendo cierta simpatía por los pumas. Estás más o menos al tanto de cómo van, ganaron o no ganaron. Fueron subcampeones en el torneo más reciente. Más o menos estás al tanto. Más o menos estoy al tanto porque después de todo mi hermana sí se volvió fanática. Mi hermana sabía perfectamente estadísticamente cómo iban, cuántos goles, quiénes eran los jugadores del momento, a quién acababan de comprar, a quién acababan de vender. O sea, ese tipo de cosas que yo realmente no estoy muy enterada. Pero sí me entero cuando ganan o prendes el programa de deportes y más o menos sabes. Hubo una época de Cruz Azul, ¿no? Hemos sido siempre antiamericanistas. Eso no sé por qué razón, pero no les gusta a mis papás, a mi papá y a mi hermano el América. Y entonces siempre... Están muy contentos ahorita entonces, así con el América en el último lugar. Yo creo que sí. Donde siempre quisieran verlo. Yo creo que sí. ¿Por qué hay ese amor-odio? No lo entiendo, pero se da. Ahora, con tus amigas, tus hermanas, ¿sí sientes esto de que la mujer se integra cada vez más al juego? O sea, ¿sí ves eso? Parejas que disfrutan ambos del juego, no nada más el hombre. ¿Sí sientes que ha cambiado en ese sentido el gusto por el fútbol? Mira, yo creo que en México el fútbol es un deporte básicamente familiar. Independientemente de los últimos sucesos así agresivos que hay en los estadios, pero la familia completa va. El hombre que le gusta el fútbol quiere integrar a sus hijos, quiere llevar a la mujer. La mujer no se quiere volver la viuda del fútbol. Y entonces prepara la torta y prepara algo para comer, para integrar a la familia. Somos un país completamente familiar y entonces el fútbol provoca esto. O sea, me encanta ver al señor con el chamaco en los hombros, con la camiseta del equipo, con el emblema en el cachete. Porque eso hace que no te desintegres a nivel familiar. Entonces, a mí se me hace que por siempre el fútbol ha sido así. Y hay lugares en Europa o en mismo Sudamérica que la mujer no entra porque es un ámbito totalmente masculino. Sí, porque se ha vuelto más agresivo también, lamentablemente. Y México también, por desgracia, está avanzando en ese sentido. ¿Qué deporte practicaste tú en tu niñez? ¿Qué deporte sigues practicando? Mira, yo hice gimnasia olímpica de niña como un deporte de ritual y el tenis. Entonces, también hubo nuestra época en que Raúl Ramírez era nuestro hit en las finales del tenis. Pero bueno, hoy por hoy practico yoga, que se me hace un deporte maravilloso, una práctica entre espiritual y física. Toda una disciplina, sí. Que a mí en este momento de mi vida me funciona muy bien. Maira, ¿qué tendrá el fútbol que provoca todo eso? ¿Qué ingredientes le ves que, como ya mencionas tú, no lo tienen otros deportes? O sea, no provocan otros deportes ni otras manifestaciones extradeportivas lo que el fútbol sí provoca. Mira, yo creo que todo parte a raíz de una pelota. Es el deporte que todo mundo puede jugar en cualquier lado. Lo puedes jugar desde que tienes uso de razón. Lo primero que un niño toca en su vida como algo que puede jugar es una pelota. ¿Cuánto te cuesta una pelota? Entonces, el hecho de, para mí a nivel social, el hecho de trabajar en equipo, el hecho de, es un deporte muy antiguo, y la pasión con la que se maneja el fútbol. Ha crecido enormemente, por supuesto, ¿no? El fútbol se ha vuelto, el deporte, hablando mundialmente hablando, es el deporte estrella. No hay un mundial, ni de tenis, ni de boxeo, ni de boliche, que atrape a tanta gente. Entonces, el fútbol realmente es, aparte de pasión, es un deporte completo. Tienes que ser buen camarada, tienes que tener un buen técnico, tienes que tener toda una estructura atrás de ti que te apoye. Tienes que tener una identificación con el público para que el público vaya y compre tu boleto. Entonces, para mí el fútbol es realmente un fenómeno. ¿Tú crees entonces que es algo que reúne todos esos ingredientes y además que fomenta todos esos valores? O sea, a veces ese mérito en el fútbol, el valor del trabajo en grupo, la solidaridad, la disciplina, el atenerte a ciertas reglas, el conseguir juntos los objetivos, el prepararte cada semana para conseguirlos. Fomenta esos valores que te sirven también como persona, no solo para la práctica del deporte mismo. Ese debería de ser la esencia del fútbol, claro, tiene sus negritas en el arroz, pero yo lo siento como un deporte completo, un deporte completo como tal, ¿no? Y físicamente, por ejemplo, en cuanto al despliegue físico, tú que practicas yoga, ¿también ves completo el fútbol? O sea, ¿se requiere de la destreza? ¿Se utiliza prácticamente todo el cuerpo? ¿Entra en juego el talento, la imaginación, la habilidad? Tienes que tener muchos factores y yo creo que por eso el equipo de fútbol como tal tiene un portero, tiene delanteros, tiene centros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tarea específica de ser sin que te salgas del grupo. Pero el hecho de armar una jugada, de controlar algo totalmente fuera de ti, ¿no? Que podría ser una raqueta, en este caso es con los pies lo que puedes controlar. Y que no hay error, es o gol o gol, ¿no? Yo creo que es un deporte físicamente completo, tienes que estar en perfectas condiciones físicas, mentales, tener el concepto de creatividad, ser atrevido. Correr riesgos. Correr riesgos, por supuesto, y pagarlos. Sí, sí, sí. Correr riesgos en lo individual, pero también todo eso, saber canalizarlo en grupo, en lo colectivo. Y hablabas de la pelota, ¿verdad? Que el niño, lo primero con lo que juega es una pelota. Y hay quienes dicen también que si tú le pones una pelota a un niño, lo primero que hace es patearla. Por supuesto. O sea, no la toma con las manos. ¿Tú crees que el primer, que es ya como instintivo, primero hay que patearla? Sí, porque al niño no le, o sea, no lo estás guiando a que la pelota tiene que ser para patear. Pero instintivamente el niño es lo primero que hace. Puede que la toque por primera vez, la vea, la pone en el piso y le gusta verla rodar. Pero es más fácil patearla que pegarle con la mano para verla rodar. Y la verdad, a mí me, tengo mis equipos internacionales favoritos que digo, esos tipos nacieron con un balón. ¿Como cuáles son tus favoritos? Pues los brasileños. Los brasileños tienen una manera de jugar increíble. Los mismos argentinos, los franceses, los alemanes. Pero es una disciplina y es una gente, es gente con otra mentalidad de ver el fútbol. ¿Te gusta la mujer jugando al fútbol? ¿No ves ahí ningún detrimento de su feminidad para nada? O sea, puede ser mantenerse muy femenina jugando al fútbol y jugándolo bien. Sí, claro, adaptándose a las circunstancias. ¿Por qué? Porque, bueno, la ropa va a tener que ser adecuada a lo que están jugando. A lo mejor no es lo más femenino como una patinadora de hielo, ¿no? Que sale con el vestidito. Pero finalmente están jugando mujeres contra mujeres al mismo nivel. Fútbol de mujeres, no pretender jugarlo como los hombres. No, claro. Fútbol de mujeres con todo lo femenino que eso puede implicar. Claro, y pueden ser muy rudas y muy atrevidas y muy creativas, pero finalmente están jugando en su nivel, con su fuerza. No necesitan más para demostrar que son muy buenas. Ahora, hablas de esto del fútbol, la pasión que genera, cómo se ha incrementado esa pasión en México y en todo el mundo, ¿no? Pero, ¿por qué con el fútbol? O sea, a mí incluso me sigue llamando mucho eso la atención. O sea, ¿eso por qué no lo provoca el béisbol? No sé, otros deportes, el básquetbol, el fútbol americano, que también fomentan estos valores que mencionamos en el fútbol. ¿Por qué ha sido el fútbol el que se ha comido a todos los demás? ¿Qué ingredientes además tendrá del balón? Que también hay balones de por medio en otros deportes. Sí, lo que pasa es que finalmente, socialmente hablando, económicamente hablando, El fútbol es para todos. Y no todos los deportes son para todos. Para jugar fútbol americano necesitas un casco, necesitas todo un equipo que te cuesta mucho dinero. Para jugar tenis necesitas una cancha especial. Y para jugar golf te salen una fortuna. Para jugar fútbol se necesitan cinco de un lado o tres, allá hay tres, acá hay una pelota. Y puedes poner dos piedritas y está tu portería. Entonces, yo creo que no hay distinción con el fútbol y por eso ha atrapado, no importa el estatus social. Es más democrático en ese sentido, ¿verdad? Sí, es más popular. Ricos, pobres, grandes, chicos, los ves jugándolos, sí. O sea, realmente tú ves chavos que vienen de familias de mucha lana, que hoy están a lo mejor preparándose fuera de México, ¿no? Porque su familia tuvo la capacidad económica para solventarles esto. Pero hay niños que vienen de llano con unas aptitudes impresionantes. Y entonces existe alguien que los descubre y los vuelve gente increíble, ¿no? Pero además todo el rollo mercado técnico que hay atrás del fútbol. Sí. Yo creo que eso ha hecho hoy por hoy al deporte un centro de muchísimo dinero. Con la televisión atravesados, obviamente. Con todo lo que implica patrocinarte. O sea, tener un equipo con 11 jugadores que traigan marca por todos lados. Lo que te cuesta hoy tener a un jugador, lo que implica gastar, invertir en él. Toda esta faramaya que hay atrás, ¿no? Que yo no le quito lo admirable, pero hay jugadores que cuestan una fortuna. Lo que gastas en ellos, pero que además lo recuperas. Porque después la gente piensa que los dirigentes y todos son damas de la caridad. Y no, todos salen ganando con el fútbol, ¿no? Por supuesto. Y la televisión particularmente que le vio todo eso al fútbol como para explotarlo a ese nivel. Porque tienes razón. Se ha convertido en un asunto mercado técnico. En todo un show, deporte, espectáculo y un negocio también para muchísima gente. Claro, sí. Esto no es para la beneficencia de nadie. Aunque ya desde tu niñez recuerdas esa época del fútbol por la televisión. Pero como que era otra medida, ¿verdad? Ahí está el fútbol en la televisión y la televisión no está tan involucrada en el mismo. En México y en otras partes. Sí, porque no había todo este despliegue de dinero atrás. A lo mejor sí, siempre ha costado a un equipo de fútbol mucho dinero. Pero los patrocinadores que están involucrados ahora, ¿no? Que son tremendas empresas a nivel mundial que se pelean porque tú traigas una palomita en el calcetín. Sí. Eso implica millones de dólares. Entonces, el jugador o el deportista que trae un símbolo específico de una marca, los ojos del mundo voltean a verlo. Mayra Rojas, ¿qué semejanzas o diferencias encontrarías entre lo que tú haces como actriz destacada y lo que hace un futbolista, por ejemplo? Bueno, hay algo muy curioso que ha sucedido con los futbolistas que hace tiempo no pasaba. Yo ahora abro una revista de espectáculos y me los encuentro. ¿No? Ay, que se casó fulanito con la hija de quién sabe quién. Que anda perenganito con no sé cuál. Ahora el futbolista está como muy involucrado en este rollo del show, del escándalo. No sé qué tanto sea beneficioso para un deportista de pronto estar dentro de este rollo cuando él debería de guardar un poco más su integridad. Sí. Porque finalmente la carrera de un futbolista no es tan larga. Tú como actor puedes empezar haciendo comerciales a los cinco, seis años y llegar a ser un primer actor a los ochenta. Sí. ¿No? Sí. Y de pronto estar en este escándalo de andan con actrices, porque por lo general están rodeados de mujeres guapas. Sí. ¿No? Y se vuelven empresarios muy famosos después de que ya su carrera de futbolista se acabó. O sea, cosa que hace quince años no sucedía. Eso es algo que ahora veo que está surgiendo entre nosotros. Eso lo verías más normal en el medio artístico. O sea, como que ahí sí es normal que se hable, por ejemplo, que yo creo que se cae en excesos también ahí. Se habla mucho de la vida personal de los actores, las actrices, los cantantes. Y no tanto como en el caso de los futbolistas, aunque empieza a suceder eso. Pero en el caso del medio artístico, tú verías más normal eso, que la gente esté pendiente no solo de lo que hace el actor, de lo que hace la actriz, sino de la vida que lleva. Y en el caso del futbolista, como que lo verías más raro. Mira, yo lo que no estoy de acuerdo, sea futbolista, sea político, sea artista, el derecho de entrometerte en la vida personal con dolo de cualquier ser humano. Independientemente de que ahora el futbolista anda con actrices o anda con cantantes y entonces pues obviamente se vuelve parte del show. Pero finalmente su vida privada es su vida privada. Tú no puedes juzgar la vida de un futbolista, de un hombre que íntegramente es deportista, está concentrado en su trabajo durante el tiempo que es la temporada, lo que sea, para que tú lo juzgues y esto dañe tu trabajo. Sí. ¿No? Yo ahí no creo que sea un beneficio para ninguno de los dos lados. El hecho de que ya la prensa se haya vuelto todo un escándalo para meterte con tu vida privada, estoy totalmente en desacuerdo. Pero el caso es que sí ves más interacción entre el medio artístico y el fútbol, los ves más relacionados que antes. Sí, claro. ¿Por qué razón si siempre ha habido futbolistas con artistas? O sea, no es algo que sea nuevo, siempre ha sucedido. Sin embargo, hoy es más escandaloso. Porque los futbolistas pueden sentir una especial atracción por las artistas. ¿Existe esto en reciprocidad también? O sea, la actriz a la que le llama más la atención el futbolista que una persona común y corriente, ¿o no? Yo creo que también todo esto se maneja a raíz de la cantidad de dinero que se mueve, en ambos lados, ¿no? Y yo no estoy diciendo que los actores seamos ricos, porque no ganamos ni por error lo que gana un futbolista. Bueno, el dinero, la fama, el prestigio, lo que son figuras visibles que llaman más la atención. Pero antes podrías haber salido con, no sé, con algún futbolista de los años ochentas y no era lo que está sucediendo ahora. O sea, ver a Cuauhtémoc Blanco en una revista de espectáculos porque se estaba besuqueando con otra chava y el pobre hombre en el aeropuerto no lo dejan respirar porque no les importa si metió un gol o no, sino porque estaba besando a otra chava. Se me hace bastante fuera de lugar. Aunque yo te diría que en el fútbol sigue siendo mucho más importante lo que haces en la cancha. Habrá quienes le pregunten con quién andas o dejaste de andar, pero se ha hablado mucho más de Cuauhtémoc Blanco por lo que hizo dentro de la cancha y sigue haciéndolo por lo extraordinario que es como futbolista, que de su vida personal, aunque sí es un caso emblemático en ese sentido, sí fue un, o ha sido un jugador que también ha llamado la atención por cuestiones extra futbolísticas. Ahora, ¿qué cosas sientes además de eso de que se interactúe más, que compartan el actor, la actriz y el futbolista? O sea, los dos están ante un público, hay que prepararse para rendir mejor. Estás en un escenario específico. Tienes que trabajar en equipo. Tiene que haber alguien que sea el director de la orquesta. Tú como jugador de fútbol no te puedes manejar solo, tiene que haber alguien. Claro, tú estando en la cancha y teniendo el balón en el pie, haces finalmente lo que se te da la gana. Pero hubo un entrenamiento previo, te prepararon psicológicamente, mentalmente, para enfrentarte a algo. La única diferencia que yo veo entre la actuación y el fútbol, así como muy claro, porque hay muchas diferencias, es que yo no tengo que competir con alguien. Es contigo mismo. Es conmigo mismo. Acá voy a actuar mejor, voy a hacer esto mejor que ayer. No trabajo sola, porque si yo tengo interacción con otros actores, estoy formando una historia. Sí. El fútbol es muy claro. 4-0 es 4-0, se acabó a los 45 en el primera, el 45 en el segundo y se acabó. Sí. Una obra de teatro es la misma obra de teatro todos los tiendes de semana, aunque el público te reaccione diferente. Sí. La pasión es la misma. Finalmente, nosotros como actores no necesitamos una preparación física específica. Y como futbolistas, si te metes drogas, si no estás entrenando como tal, no vas a rendir. Yo creo que hay muchas diferencias y hay algunas cosas que sí nos pueden... La pasión, yo creo que es la elemental y que los dos estamos emocionados. Pero eso es que señalas que es fundamental, o sea, el jugador tiene un adversario enfrente, no hay un guión al que te atengas, vamos a hacer esto, esto, esto y va a terminar así. No, no sabemos qué pase, la creatividad va a tener mucho que ver, puedo jugar ahora bien y la semana que entra muy mal, depende mucho lo que yo hago, deje de hacer de lo que me permite el adversario. En el caso del actor, quizá cuando es en el teatro, por ejemplo, el público de alguna manera puede servir para retroalimentarte o no. Pero en diario estás diciendo lo mismo. A veces sientes que te salió mejor o no, hay menos espacio para la creatividad. No, pues aquí no inventes, tú tienes que decir esto, eso sí, decirlo lo mejor que puedas. Sí, claro, ahí no hay que saco la bola para que detengan el partido, ahí te tienes que seguir. Pero en el actor se puede dar el pánico escénico, por ejemplo, o el actor al revés, que se sublima ante un escenario que impone, como pasa con el futbolista, futbolistas que juegan mejor con estadios llenos y otros que se achican por completo. Lo que pasa es que en la actuación hay una disciplina a seguir. Finalmente tú no puedes romper un esquema cuando estás en una obra de teatro o salirte de personaje cuando estás haciendo una telenovela o mirar hacia otro lado cuando tu encuadre de la cámara es una. O sea, ya hay un ensayo previo, ya sabes que tienes que decir tales palabras, que hay una actitud. Entonces ahí sí estás actuando. El futbolista no está actuando, está jugando, está compitiendo. En la actuación no hay una competencia directa. Realmente la competencia se da fuera de escena cuando algún actor no te cae mal y entonces ya es otra cosa. Pero cuando estás en tu trabajo, el futbolista no sabe, como dices tú, a qué se va a enfrentar y el actor sí sabe. El actor sí sabe. Muy bien, Mayra Rojas. Muchas gracias. Al contrario a ti, fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!